Si me levanto voy despertando pero no tengo nada ¿Qué está pasando? Voy avanzando Yundi no me atacaba por más que intento correr Me alcanzaba fácilmente además de que me cansaba Él también era más fuerte Tengo sed, tengo hambre y de nuevo aparecía Ya no puedo ni correr, se me acaba la energía Solo tengo mis puños y no le hago ningún daño Otra vez ya me morí de esta mierda, estoy cansado ¿Acaso no saben quién soy? Un superviviente con mucha experiencia Comienzo a moverme a buscar materiales De fibra, de paja, de piedra, también un poco de madera Junto a lo que erí tengo que salir a cazar Que este hambre que tengo ya me está matando Lo siento, todo te voy a matar Tengo que recolectar para mi hogar muchos materiales Pero voy a fabricar un hacha y un pico, algo artesanales He vuelto a morir como 50 veces y mi cosa a veces perdía Ahora tengo un mortero, también una forja y conseguí una herrería Y vamos en los arbustos buscando vallas, eso es lo lógico Necesito de vallas negras para hacerme muchos narcóticos Y vamos a tamear, primero que todo un parasaurio Así me avisará cuando los enemigos me estén atacando Junto a ser apto para farmear, de muchas vallas y pa' tanquear Un duedicurus para sacar, mucha piedra de todo el lugar Y un tericino para la madera, la paja, las vallas es muy eficiente No te hagas el malo, tiene mucho daño, también él puede defenderme También tengo un anquilo para ir a sacar mucho metal Y de pasada una argentadilla que mucho peso puede cargar Nací guerrero, como un t-rex piso el suelo Tiene miedo, cuando vuelo por los cielos Luchar, pelear, esto es morir o matar Dominar este mundo, this is Ark survival Nací guerrero, como un t-rex piso el suelo Tiene miedo, cuando vuelo por los cielos Luchar, pelear, esto es morir o matar Dominar este mundo, this is Ark survival Voy a buscar un tiranosaurio y para el agua un megalodón Pa' tanquear tengo a estegosaurio Y un tiranos para el bufón Con tapejara vamos planeando y un giganoto para aplastar La base de mis enemigos, juntas las balas que tiro al elemental Te disparo a la cabeza, tengo un rifle ascendente y una armadura que te aseguro que es resistente Este mi territorio no quedará ni uno vivo, me respeta porque soy el alfa definitivo Les aseguro que les ganaré, aunque ustedes me ataquen con todo Te crees muy bueno pero, te raideo con un daudo Megaterio, quitina, vivo en la cima, mira para arriba, te caen misiles Patada, chatina, gacha y la comida, el sarco que gira en ambientes hostiles La titanoboa te inyecta veneno, escala las paredes, el tilacoleo Le robo los huevos al weaver y veo que era nivel 15 así que no lo quiero Para carne, carnotauro, también un velociraptor Paracetaurium, pronto cargando, tengo un titanosaurio Yo voy con el daenodon o el búho curando un montón La mantis está picando, ya voy entrando a tu base de cartón Nací guerrero, como un T-Rex piso el suelo Tiene miedo, cuando vuelvo por los cielos Luchar, pelear, esto es morir o matar Dominar este mundo, this is Ark Survival Nací guerrero, como un T-Rex piso el suelo Tiene miedo, cuando vuelvo por los cielos Luchar, pelear, esto es morir o matar Dominar este mundo, this is Ark Survival Tienes que cubrir por los cielos Tienes que cubrir por los cielos